Muchos van a decir que no hiciste nada Pero esta gente parece estar desacosturada No les haga caso, no tienen arreglo Siempre están primero para criticar No pierdas el tiempo, ignoras sus juegos Que sacan turma para te juzgar Decirles ¿Qué te importa vos? ¿Qué te importa lo que quiero hacer? ¿Qué te importa lo que hagas? No me digas ¿Qué te importa vos? ¿Qué te importa lo que quiero hacer? Te invito a que te vayas de mi vista No puedo creer Cuánto tiempo hayan usado Pero al parecer Todo el mundo está indicado ¿Cómo puede ser Que yo recién me haya enterado De que esto está pasando y que les puedo responder? ¿Qué te importa vos? ¿Qué te importa lo que quiero hacer? ¿Qué te importa lo que hago con mi vista? ¿Qué te importa vos? ¿Qué te importa lo que quiero hacer? 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 ¿Qué te importa lo que hago con mi vista? ¿Qué te importa lo que quiero hacer? ¿Qué te importa lo que quiero hacer? ¿Qué te importa lo que hago con mi vida? ¿Qué pasa con mi vida? Gracias por ver el video.